¿Has escuchado hablar de Tutankamón o por lo menos has visto películas relacionadas a él? Bueno, se trata de uno de los faraones más famosos, más acreditados, pero la realidad es que el reinado de Tutankamón fue breve y difícil. Establecido con apenas nueve años, el clero de Amon quiso convertirlo en el símbolo de la restauración de los antiguos dioses después del monoteísmo del hereje Akenatón. Reinó durante una década, falleció cuando apenas tenía 19 años y tras ejercer de faraón de Egipto durante nueve años. Las causas de su muerte todavía siguen siendo inciertas, pero se sospecha que falleció a causa de una epidemia de malaria que causó un gran número de muertes en Egipto, ya que en su tumba fueron hallados varios medicamentos que en aquella época se usaban para combatir la fiebre. Otros expertos apuntan a que murió a causa de un motín en su propio palacio. También se le enterró junto a una cantidad importante de comida y alguno de sus tesoros más preciados, lo que era costumbre en esos años. Fue enterrado en un discreto hipogeo en el Valle de los Reyes. Allí quedaría en el olvido durante más de 3.000 años hasta que el arqueólogo Howard Cartel, en 1922, abrió la pared de su tumba, casi intacta, y a la pregunta de si veía algo allí, respondería sí, cosas maravillosas. Destacando que en la tumba había un texto escrito en el que se podía leer la muerte golpeará a aquel que ose perturbar el descanso del faraón. Después de eso se produjeron varias muertes de personas que habían tenido que ver directa o indirectamente con el profanamiento de la tumba de Tutankamón. Nadie esperaba varias muertes entre el círculo relacionado directamente con el descubrimiento del tesoro de Tutankamón, que reforzó la creencia de la maldición de los faraones. Lo siguiente, una maldición sobre aquellos que intentaban desafiar su descanso. Bueno amigos, aquí les dejo este video para reflexión. No olvides tu comentario y suscribirte al canal. Gracias.